¿Tenés que cambiar el teléfono y no sabés si el Galaxy A04S es una buena opción? ¿O quizás ya lo tenés y querés conocer todas las funciones que tiene? Cualquiera sea el caso, llegaste al lugar correcto. Nuevamente, este video es posible gracias a la gente de HGG Tecno. Te dejo en la descripción todos los links para que los contactes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo, esto es GustaTech y ahora sí, ¡vamos al video! Unboxing e impresiones Comencemos con el unboxing de esta unidad que fue ensamblada en Tierra del Fuego, Argentina y que viene en la típica caja de color blanco. Al abrirla, nos encontraremos con un sobre de cartón que en su interior tiene el certificado de garantía y la guía de inicio rápido. Por debajo tenemos el teléfono, envuelto en una lámina protectora que veremos en un instante. También incluye un cargador de 15W adaptativo, un grueso cable con extremos USB tipo A y C para la carga y transmisión de archivos y por último anexa el accesorio para extraer el nano SIM. En cuanto al diseño, hereda del A04 una textura muy sutil en la parte trasera y sin dudas que el parecido con el Galaxy A13 es muy importante. Te diría que son idénticos y si analizamos la forma y disposición de las teclas tienen los mismos bordes redondeados y una mínima diferencia en la textura trasera y muy poco más a simple vista. Personalmente este tipo de diseños no me agradan mucho porque lo siento muy resbaladizo en la mano. Si tuviera los bordes más angulosos facilitarían el agarre. Se lo percibe de buena calidad a pesar de ser un modelo de entrada de gama. Las dimensiones de este modelo son las siguientes. Es prácticamente idéntico a los Galaxy A04 y Samsung A13. El peso lo posiciona como un teléfono al borde de considerarlo pesado con casi 200 gramos. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido que también cumple la función de sensor de huella. El cual funciona bien cuando capta la huella, pero es un tanto estrecho para mi gusto. Por arriba hallamos las teclas de bajar y subir el volumen. En la parte superior tenemos un micrófono. En el costado izquierdo vamos a encontrar una ranura para el nano SIM y una micro SD. Por debajo se ubica el puerto Jack de 3,5 milímetros seguido de un micrófono, un puerto USB tipo C y un altavoz. El cuadrante de cámaras está conformado por un lente de profundidad de 2 megapíxeles. En la parte central tenemos un lente principal de 50 megapíxeles. Y en la parte inferior se encuentra un lente macro de 2 megapíxeles junto a un flash LED. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y se ubica en un notch tipo gota. PANTASIA Y SONIDO Este nuevo modelo de la marca coreana viene con un panel tipo IPS de 6,5 pulgadas de diagonal, con la relación de aspectos de 20 novenos, resolución HD+, de 720 x 1600 píxeles y 270 puntos por pulgada de densidad de píxeles. Y cuya principal virtud es poseer una tasa de 90 Hz de refresco. Los bordes son ligeramente anchos en los laterales y parte superior y el grosor aumenta en la parte inferior, cualidad típica de un gama baja. Estos 90 Hz en la tasa de refresco es una novedad en la gama baja de Samsung, recordemos que ni siquiera el Galaxy A13 tiene esta tasa de refresco, pero ¿será suficiente para considerarlo mejor que su hermano mayor? En cuanto a multimedia podrás ver videos y series en calidad HD por la resolución del panel y con un ángulo de visión perpendicular a tus ojos. Si inclinas demasiado el teléfono puede que la interpretación de los colores no sea la correcta y además perderás brillo en la pantalla. A nivel de software las opciones son variadas. Cuenta con un modo oscuro para ahorrar energía, el cual se puede combinar con brillo adaptable. El punto que lo destaca de los Galaxy A03, A04 y A13 es que este modelo posee una tasa variable de refresco máxima de 90 Hz que mejora la fluidez de las animaciones y transiciones. Cuenta con un protector para la vista que aumenta los tonos cálidos. El tamaño y estilo de la fuente es modificable en varias escalas al igual que el zoom a la pantalla general. Por último cabe destacar que podrás hacer uso de una barra de desplazamiento o utilizar la clásica barra de navegación de tres botones para navegar entre los menús. El brillo máximo es el suficiente para que lo puedas utilizar en ambientes de interior bien iluminados y en exterior pero si estamos en un lugar con algo de sombra. Y es justamente aquí donde veremos la falta de brillo de este tipo de pantallas. Situación que dificulta bastante poder hacer uso correcto del teléfono sin tener que recurrir a buscar una sombra o un mejor ángulo. El sonido de este nuevo modelo es potente y de buena calidad, pero varía bastante seguro en qué aplicación lo estemos utilizando. En general el volumen máximo percibido es bastante alto, podrás utilizar un ecualizador de 9 bandas para modificar el sonido a tu gusto y si conectas unos auriculares se activa Dolby Atmos para mejorar aún más la experiencia de sonido. A esto se le suma un optimizador UHQ que permite obtener una experiencia de sonido más nítida y AdaptSound, aplicación con la que se puede adaptar la ecualización del sonido de acuerdo al rango de edad en que se encuentra el usuario. Ahora te dejo unos ejemplos de audio y de video de este Samsung A04s. Hoy le ponemos la canción que sea, buenas tardes. Hola, ¿puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? ¿Eso qué dice? Mi queso, mi queso, mi ojo. ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo. Ahí va. ¡Eso, mi queso, mi queso, mi ojo! ¡Eso, eso, eso, eso! Software Este modelo, al menos al momento de realizar este video, cuenta con Android 12 de fábrica y la capa de personalización One UI 4.1. Igualmente, te recomiendo que busques las opciones de sistema si tienes disponible alguna actualización y la instales de inmediato antes de comenzar a utilizar el dispositivo nuevo. Para los que utilicen la función de compartir pantalla, tengo la buena noticia de que este Galaxy A04s dispone de Smart View para espejar el panel en algún TV o monitor. Cuenta con radio FM, que solo podrás utilizar si conectas un auricular al puerto jack de 3,5 milímetros para que actúe como antena receptora. Las emisoras se sintonizarán automáticamente y tiene disponible la posibilidad de grabar estas emisiones para que puedas escucharlo luego o compartir el archivo. Para los más pequeños, cuenta con Samsung Kids y para tranquilidad de los adultos, el niño no podrá salir de este modo a menos que se confirme con la huella o el patrón de desbloqueo. Posee una serie de gestos que simplifican la interacción con el teléfono. Por ejemplo, se puede habilitar que a través del lector de huellas, mediante un deslizamiento suave, podemos bajar o subir el menú de notificaciones flotantes sin necesidad de llevar nuestro dedo hasta la parte superior de la pantalla. A este mismo botón se le puede asignar que al presionarlo abra alguna aplicación que tengamos en nuestra lista o simplemente utilizarlo para encender la linterna de manera muy sencilla y práctica. También tiene disponible encender y apagar la pantalla con un doble toque sin necesidad de presionar el botón de encendido. Podrás modificar diferentes ajustes en el resumen de notificaciones emergentes con estilos de iluminación LG personalizados, tanto en los efectos como en el color del efecto que elijas y en el nivel de transparencia y duración para que lo configures a tu gusto. Rendimiento Llegamos a un punto en donde me siento un tanto decepcionado. Sinceramente he esperado un mejor rendimiento de este Galaxy A04s, al menos mejor que su hermano menor el A04, pero parece que no es así. Y es que Samsung decidió equipar este A04s con el procesador Exynos 850, sí, el mismo que teléfonos como el Samsung A13, A21s, M12, M13 o ExCover, y que al parecer el rendimiento se ha visto afectado con las actualizaciones, ya que en AnTuTu apenas logró superar los 120.000 puntos, un valor inferior al que obtuve en el Galaxy A13 en un 10%, y que por supuesto se ve reflejado en juegos, sobre todo en los más pesados, que le costó correr y se vieron varias caídas de FPS mientras los ejecutaba. Te dejo por acá arriba la tarjetita para que veas estos gameplays en mi canal secundario de forma completa. Quiero aclarar que estos gameplays fueron sugeridos por los suscriptores en las diferentes encuestas que fui realizando en el canal. Muchas gracias por dejar tu granito de arena. Cámaras Personalmente, considero que las fotografías tomadas con el sensor principal son un punto positivo de este modelo. La interpretación de colores es muy buena, con una leve tendencia a saturar un poco las tonalidades. El nivel de detalles es bastante aceptable, y sin dudas mejora la sensación de calidad de las tomas. La cámara macro sinceramente le doy muy poco uso, y además la calidad y resolución son muy bajas. Prefiero los resultados con el lente principal. Podrás tomar fotografías de retrato que no solo reconocerá a personas, sino también a objetos, con la posibilidad de modificar el nivel del efecto de desenfoque del fondo. De noche, las capturas son de buena calidad. La tecnología de función de pixeles ayuda a obtener detalles en las zonas menos iluminadas, y de esta forma a obtener resultados como los que ves en pantalla. De ser necesario, podrás utilizar el flash LED que viene en el teléfono, y que sin dudas mejorará la imagen en condiciones de oscuridad total. Con la cámara frontal, las selfies serán de muy buena calidad, mientras estemos en un ambiente bien iluminado, e incluso diría que a contraluz, las tomas son de buena calidad. Tienes disponible hacer un disparo continuo, pero solo en buenas condiciones de luz. De lo contrario, solo podrás acceder a tomar video, en lugar de hacer una ráfaga de fotografías. El modo PRO de este equipo es muy básico, solo podrás modificar el ISO entre 100 y 800 de forma manual, la compensación de la exposición, la temperatura de la luz, y muy pocas variables adicionales, por lo que claramente está orientado a utilizarlo en automático. Muy bien amigos, ahora una prueba de video con la cámara trasera de este nuevo Samsung A04S. Vamos a ver si logra estabilizar un poco, vamos a ver la calidad de los colores, ahora vamos a hacer un poquito de zoom, a ver hasta cuánto logra llegar, 10x de zoom, perfecto, ahí volvemos al 1, seguimos, por lo que se ve en la pantalla, los colores me gustan bastante, se ven bastante saturados, los verdes, el celeste del cielo, vamos a ver un poquito ahora el contraluz, vamos a ver si logra un buen rango dinámico, fíjense, ha llovido hace muy poquito, hay unas nubes muy vistosas, vamos a ver qué tal se ve. Muy bien amigos, ahora un video con la cámara frontal de este nuevo Samsung A04S, vamos a ver qué tal, me parece que no estabiliza nada, pero bueno, ahora estoy grabando a contraluz, ahí de costado, se ven bastante bien los colores, me gusta, me gusta, al parecer tiene un buen apartado de cámaras, mejor que en el A04, muy similar al del A13, pero bueno, sin ningún tipo de estabilización, por la gama de producto, el apartado fotográfico, me gusta, me gusta. Memoria y cargador, este teléfono cuenta con 128 GB de memoria interna, la cual se puede ampliar a un terabyte extra gracias a una micro SD, el sistema ocupa menos de 20 GB del espacio total, por lo que tendrás disponible más de 100 GB libres, la memoria RAM es de 4 GB y se le suman 2 o 4 GB extras gracias a RAM Plus, haciendo un total de 8 GB de RAM máximos para mejorar el desempeño multitarea, y sobre todo pensado en el futuro del dispositivo, ya que las aplicaciones exigen cada vez más RAM para que funcionen correctamente, el desempeño multitarea de este modelo fue correcto, pudo mantener varias aplicaciones en segundo plano sin que se cerraran, las más pesadas si tuvo que reiniciar para volver a ejecutarlas, el cargador de este modelo es el clásico de 15W de potencia, que por mucho tiempo acompañó a los modelos de alta gama, y que hoy forma parte de este Galaxy A04S considerado de entrada de gama, con él tardé 1 hora y 40 minutos en hacer una recarga del 15 al 100%, por supuesto que no es lo más rápido del mercado, pero para esta línea de teléfonos está más que bien, además tenés diferentes opciones de software para cuidar la batería, aumentar su vida útil y también la duración entre carga y carga, a través de un uso adaptable de la batería. Conclusión. Si me preguntan si recomiendo este modelo, la respuesta es sí, por todo lo que vimos en este video y ante la falta de stock del Samsung A13, sin duda que la mejor alternativa para los amantes de la marca coreana es este Galaxy A04S. Debo reconocer que lo que menos me gustó fue el procesador, es un reciclado de teléfonos anteriores, ya tiene varios años en el mercado, y está lejos del rendimiento por ejemplo de su hermano menor en el Galaxy A03. Pero si no lo vas a usar para jugar juegos pesados o editar, este teléfono cumple perfectamente con tus necesidades, sobre todo si lo vas a utilizar solo para redes sociales y multimedia. Ya que posee una gran memoria interna de 128 GB y un precio por debajo del Galaxy A13, que hoy al momento de lanzar este video se comercializa en Argentina por unos 65.000 pesos o unos 170 dólares. Espero que te haya gustado este video, si es así te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Ahora te dejo con la comparativa de sus hermanos menores. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.